Y llegaron los barranderos de Arrayanaal Yo conozco a una muchacha y es bastante enamorada Cuando se le arrima un hombre es porque ella está mojada Pues ella come de todo, no quiere comer pelado Y no quiere aguantar hambre, pues yo le mando el mercado Pues ella come de todo, no quiere comer pelado Y no quiere aguantar hambre, pues yo le mando el mercado Esta sudada que está mojada, ella no come de nada Esta sudada que está mojada, porque es muy enamorada Oiga amor, ¿Usted está sudando o te está mojando? ¡Gózalo! Es una mujer sabrosa y dicen que es muy caliente Y siempre está perfumada para cuando llegue el cliente Y cuando un hombre le gusta, ella lo quiere tener Lo busca por todas partes, que no se vaya a perder Y cuando un hombre le gusta, ella lo quiere tener Lo busca por todas partes, que no se vaya a perder Esta sudada que está mojada, ella no come de nada Esta sudada que está mojada, porque es muy enamorada ¡Gózatela con los parranderos de Arranianal! ¡Gózatela con los parranderos de Arranianal! ¡Gózatela con los parranderos de Arranianal! Papi, papi, me tocó cambiar a mí